All right, motherfuckers! Let's continue with the fucking let's play! ¡Aquítate, maldito! Pues bien, ya vencimos al... al... gimnasio de... Hiya, it's a me! Scott, digo Steven! No, si es Scott. ¡Ah! 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 Órale, pues! ¡Ya vencimos! ¡O más bien ya vencí yo! ¡Porque ustedes no hicieron más que ver! ¡Malditos! ¡Ven cómo se mueren mis Pokémon sin hacer nada! Este... No, sí. Les decía. Ya vencimos el... el gimnasio de... de Pokémon voladores. Creo que de este lado habían Berries. Berries, Berries. Sí, bien. Ok. Y, pues bueno. Hace rato me habló... el maldito Roger Roy. Dice que va a subir nuevos videos. La neta no le creo, pero... vamos a ver qué pasa. Quizás... quizás... sorprenda este... algunos. La neta no sé. No sé si... algunos de ustedes lo sigan. Puesto que el maldito Roshi sube videos cada... cada que cumpleaños el wey. Y como es un maldito zombie, pues bueno. Maldito surf. Odio que hagan eso. Ay, vete a la burger. ¿Qué ataques tan basura son esos? Hijo de Pink Floyd. Eso. Por maldito foto fuerte. Va a ser en maldita velocidad. Super ultra mega fuck. Vamos a darle los puntos a... a Zablai. Digo a Tren de Acero. Zablai es el que voy a vencer. Entonces les decía. No sé si ustedes... eh... vean los videos de Roshi Roy. Pero... pues bueno. A veces como que se les sale lo idiota. Pero... algunas veces también vale la pena ver sus videos. Digo no... no sube mucho. No sube muy seguido. Pero... cuando lo hace de vez en cuando... pues si... si tiene su... su toque... eh... su ambiesco. Como se diga. Jejeje. Ah fuck. Aptol. 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 Ah maldito. Chiena. Vámonos. Yo quiero mi... Ah what? Necesito mi... Ah... Cagón. No. Cagón. No. Hasta donde yo sé. Necesitas tener un Pokémon... este... rápido. Obviamente con... con una... un nivel superior... al que te está amenazando para poder escapar. Necesito conseguir mi... detector de... ups. Detector de objetos. Ah fuck. Está por arriba. Detector de objetos. Ahí te ves. Hyper Potion. Y pues les decía. Eh... últimamente está subiendo... o más bien... ha estado subiendo... eh... videos de... ¿Cómo se llama? De... De Mirror's Edge. Mirror's Edge. ¿Cómo se llame? Está subiendo... juegos de PlayStation 4. Así de sencillo. Y pues bueno. No sé qué tal... les... les parezca. Pero los invito a que pasen a su canal. No hay mucho de dónde escoger, pero... pues... chinguenlo. Jejeje. Oh no. Maldita sea. Se me olvidó que esa cosa es agua. Frito mi tren de acero. Mojado, mejor dicho. God damn it. Así. 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 Malapa que sí. Maldita sea mi coneja. 3x está muerta. Adiós. Bien, entonces ese ataque es buenísimo. Source Kit. Ese todavía es el... Arañita. Sí. Y después sigue... Después sigue... Masquerade. Creo que se llama. Masquerade sí es. Es el mismo, pero... con alas. Uh, va a subir de nivel. Source Kit. No, es el mismo. Source Kit. Ah, creo que ha de ser... más adelante cuando ya te empieza a llamar este idiota. Porque dice... Ya subí de nivel mis Pokémon. ¿Quieres batallar? O algo así. Bien, todos huracanados. Creo que Zabuma fue evolucionada al nivel 32. Ok. Y ya... Maldito depravado. Me habla con una voz así que me... que me excita. Ok. Tú no peleas, ¿verdad? Ah, te mueves muy bien. Ah, no, 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 no. Aquí hay otros. Aquí hay otros. Aquí hay otros. No, no, hay otros. Bien, entonces... Me voy a ganar. Uh, ya. Camerad. Camerad. Vamos a hacer rico. Rico. Con... Con fucking plantage. Oh, wow. ¿Cómo puedes usar su especial si está frito? Está muerto. Vamos a sacar acá. Ah, vientos. Sí. Todavía no se me olvidan algunos... Algunos objetos escondidos. Uh, es por aquí por donde puedo conseguir mi Absol. Así que será mejor que lo... Lo intente conseguir de una vez. Yo creo que voy a usar a Zabumapu. No, mejor a Roca. A Palmita, perdón. No, Roca. WTF. Estoy algo nervioso. Por ver si lo encuentro. Oh, wow. Wow, wow, wow. Bien, Absol. Justo... Justo la que estaba buscando. Y sorpresivamente este Pokémon puede aprender este... Oh, shit. Puede aprender ataques eléctricos. Eh... Ataques... Uh, ya... Ya puedo intentar atraparla. Ataques, este... ¿Cómo se llaman? De fuego. Recuerdo que... Ah, maldita. Recuerdo que... Ah, maldita. Recuerdo que... Lo rompí. What the fuck. Se va a acabar mis pokebolas. Se va a acabar mis pokebolas. Se va a acabar mis pokebolas. No. No, no. 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 Yo creo que necesito bajarle más la salud, vamos a ver si puedo. Es que soy nivel 30, lo más seguro es que me la he hecho. Oh, 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 vientos, 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 vientos. Vamos a asumirle primero la salud a mi palomita para que mate más. Ok, tiene Quick Attack, Taunt, ¿cómo se llama? Razor Wind y Bite. Vamos a... ya nada más tengo sex, fuck. Ah, maldita. Ah, no puede ser. Va a acabar mis pokebolas. Oh, fuck you. Tres intentos más. Oh, fuck you. Oh, fuck. No, mi última pokebola. Nooooooooo. Fuck. Ok, otra vez. soy un maldito tramposo amén por los save states oh voy a ver si voy a ver si puedo hacerlo sin matarla o atacarla sin matarla no fucking god maldito ataque crítico vamos a ver otra vez eso no está bien no está nada bien no está nada bien ok 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 bien, sí, sí al fin ah 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 fuck ¿Cómo le puedo poner? ¿Cómo le puedo poner? No sé, no se me ocurre ningún nombre Bitch Le voy a poner bitch 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 No No, la neta no sé cómo ponerle ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Vamos a ver Vamos a ponerle homosexual No, no sé Vamos a ponerle ¿Qué labor estaría bueno? Me voy a poner culera porque no se dejaba trampar, sí, me voy a poner culera Bien, entonces, entonces ya tengo lo que quería Holy fuck ¿Qué es lo que sigue? Ajá, eso no es muy informativo que digamos Estos ya son tipo fantasma No, yo creo que será mejor Fly Hable 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 Sí Vamos a quitarle El de amor, yo creo Vientos Entonces ya puedo, ya puedo volar Soy como Peter Pan Ok Ok ¿A dónde tengo que ir ahora? Creo que tengo que ir aquí La bridge town Espera, espera, espera ¿Qué? No, ese gimnasio ya lo vencí Sí, ya lo vencí Sigue el gimnasio psíquico Y después el gimnasio psíquico Y después el de agua Sí, entonces no Ese ya lo vencí Ya vencí a los de A los dolines que están en el De Fire Pero aquí venden unas hierbas Pero si tú De esas buenas Que hasta necesitan a los malditos Pokémon Voy a comprar unas Recuerden Es por el bien de su salud Nada más No, espera Sí, te quiero vender No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Quiero vender Mi Premier Bow Mi bola ¿Qué pudo vender? ¿Qué pudo vender? Stardust Bien, entonces Stardust No está muy Muy caro que diga Este sí Este sí Este es súper mega carísimo Maldito Muget Lo bueno es que aquí no necesito El oro para nada Como en Minecraft O algo Soft sand TTR Everstone O Rural War Kickflow Así está bien Pues bueno Será todo por el momento Los veré en la próxima En el próximo episodio De Let's Play Pokémon Esmeralda Ya saben Qué es lo que tienen que hacer Malditos pedazos De marafaka Así que los veré En otro video Nada más Déjenme voy a donde me había quedado antes Tengo que curar todos mis Pokémon heridos Maltratados Este Creo que tengo que regresar a casa Es algo más mal La neta no me acuerdo Pero está bien Los dejo hasta aquí Los veo en la siguiente parte De Let's Play Pokémon Esmeralda Para continuar En Nuestro camino Ya para convertirnos En campeones Ya nada más Faltan dos medallas Y sería todo Además de ir a la Battle Frontier Y hacer más de que tantas madres Así que los veo En el próximo episodio Hasta la próxima